bueno muy bien ahora si el momento están todas hoy acá están todos 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 están hoy acá porque está con nosotros el o quien está con nosotros el don julio el vocalista de corazón se le suena el grupo es el grupo del momento el contrato dice que no sé cada fin de semana el rey de la cumbia no sé quién va a meter el lío a ver el pasaje por favor adelante para el delirio yo pensé que este silvia se iba a sacar la peluca de todo cómo te va adelante por favor ok te presento esa música así tan sensual te presento fer pérez vocalista de como está súper bien cuidado con el apellido no confundas no 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 ya me equivoqué nomás de apellido gracias por venir gracias por la invitación para ustedes los artistas cuesta un poquito porque bueno y además todavía ustedes que están madrugamos madrugan madrugan exactamente vos sabés que tiemblo los lunes por lo general yo quiero justamente despertar esa esa alegría con los televidentes arrancar con un músico podemos difícil traerles a ustedes un artista un domingo cuesta mucho muchísimas gracias repito más todavía ustedes que tienen muchísimas actuaciones gracias a dios y estamos pasando por un momento muy lindo tenemos varias presentaciones la gente nos muestra el cariño inmenso que siempre siempre nos brinda por por los shows por las calles por todos los muchísimas gracias a toda esa gente en serio esta conversación quiero partir en dos en por una parte vamos a hablar justamente del grupo de hecho después pasamos a saludar también los muchachos me presentan los chicos ahí y pero quiero hablar un poquito vos naciste como saltaste a la fama vos estuviste participaste en unos programas de competencia de reality talento pero si yo arranqué o sea hace hace mucho tiempo que estoy en la música verdad pero el programa que de repente me catapultó hacia que me hizo conocer de repente fue jingo yo estuve jingo en la cuarta temporada llegué hasta la semifinal después de ese programa tuve un pequeño break y fui a desafío campeón y ahora estoy en el baile perfecto en el como sea antes de entrar en jingo ya ya decía que esta ya está música pero ya tenía un grupo o tenía un grupo de hecho que yo de los siete años que que estoy en la música o sea desde que nací porque mi viejo es músico mi papá es uno de los payasos y no se siempre fue siempre 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 estuve rodeado de música verdad pero siempre tuvo una banda de que bueno bueno fuiste entonces a estos porque estuviste en dos competencias de estos programas estos reality que estamos compartiendo incluso imágenes ahí verá después no fuiste un tiempo también tuviste con ocho corazones verdad con ocho corazones justamente ahí estoy cantando con maxi ya nos fuimos ese fue un desafío de de cantantes nosotros nosotros contra los de banda santa fe ya perfecto bueno decidiste salir de ahí porque tuviste una oferta o dirigiste bueno quiero hacer algo diferente y es una mezcla de todo ahora o sea era de repente decisión mía ya por por lo que estaba pasando en la productora tuve también de repente ofertas y yo quería pasando la productora messi o había cositas ahí o sea estar en una productora implica muchas cosas ahora de repente limitaciones y limitaciones acatar órdenes de del dueño de la productora ahora y yo tenía muchas ideas en cuanto a lo musical pero estaba limitado y no podía ser justamente por eso ahora y decidí hacer este cambio y armar y armar mi banda y ser solista y ahora gracias a dios me está yendo muy bien y estamos haciendo lo que nos gusta nosotros yo puedo jugar mi decirle que hace corazón es el grupo el momento no sé si si es el grupo el momento pero tenemos muchísimos seguidores cada grupo tiene tienen personas que quien le sigue ahora nuestro estilo de repente se enfoca más en las en las mujeres verdad poder las personas románticas hay también hombres románticos pero no quieren demostrar por eso se enfoca más en las mujeres ese o sea que ese es el target de ustedes ustedes porque yo supongo que ok pero un segundito yo supongo que ustedes tienen que buscar un nicho para para el éxito verdad porque hay tantos grupos buenos verdad si es así hay muchísimos grupos como te dije pero son estilos diferentes ya de repente se hacen cumbia villera que son otros otro tipo de es cumbia también pero otro tipo de otro tipo de sabor de letras de julio de encargo ok que preguntar yo ahora ya sé donde le conozco ya sé donde le conozco de donde él es el novio de la cachorra de la cachorra de un culo el novio de la cachorra de un culo el novio de la cachorra es muy amigo mío mío porque no porque me pareció no más conocido vos parece que soy bueno ok no ya sé están líos bueno y qué es lo que pasa justamente como tuviste una diferencia con david yonich es una larga historia la pregunta cuál es la rivalidad uno se cree mejor que el otro no 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 para nada no fue un malentendido digo yo ahora porque una vez estuvimos conversando en el camerino de bailarán si tuvimos comenzó conversando largo y tendido y él había expresado algunas palabras y camaradas a justamente estaba en el camerino que estaba al lado y él escuchó nuestra conversación y me dijo fer como pio vas a permitir que diga esto y esto y esto de la cumbia eso te dijo a camaradas a camaradas y camaradas a fue y habló con la gente de no somos ángeles era allá y le hicieron le hicieron una pregunta y él dijo yo escuché una conversación entre fer y david que david dijo esto y esto y esto y ahí arrancó todo y ahí arrancó ahí los vinieron los que no somos ángeles me hicieron una nota yo dije que sí que él dijo claro porque obviamente dijo y ahí él se tomó conmigo dijo que yo era un buchón y cosas pero hoy día se habla porque se cruzan los pasillos desde el futuro para la hora de los ensayos y bueno y la audición de bailando siempre nos vemos pero cuál es la onda hasta el saludo no yo no tengo nada en contra de lo que parece que está un poco rayado conmigo por lo que pasó cualquier cosa nada le cuenten hacer pero bueno todo buena onda entonces sí sí bueno bueno o sea que yo entonces quedo estoy en lo cierto cuando digo hace corazones el grupo el momento ojalá que sí bueno eso el rey de la cumbia no sé no sé porque yo escuché que vos sos el rey de la cumbia ojalá algún día pueda llegar a ser el referente no voy a usar esa palabra rey pero quién es el referente el referente de la música de la cumbia ahora sofos el referente no hay en el estilo puede ser que el estilo de la cumbia romántica ya pero hay diferentes estilos pero las contrataciones directamente ustedes ustedes acaparan eso poniendo en comparación a otros grupos y gracias a dios tenemos mucho mucho laburo muchas veces de semana por ejemplo cuando él y por la bella la por la próxima semana arrancamos del martes martes miércoles jueves viernes sábado una actuación por noche varias hijo y cuando pueden llegar a ser un fin de semana de martes a sábado y cuántas como se llama nancy nancy yo también canto cualquier también él hizo una novela pilulín o pilulín o pilulín o bueno está formando parte también de santa cumbia sí sí yo no sé si le doy en el ojo pues yo quiero invitarte conmigo con mucho gusto después le pongo ajo le pongo un poco romero porque tenga un sabor diferente 26 una criatura una criatura bueno y es una pregunta tiene tu peluquero está bien es importante que el artista marque el look este una una sí un estilo diferente a través de la vestimenta de los rostros así mismo este este look yo tengo hace cuatro años tres años y hay varias personas que que de repente se hacen el peinado a mí en los shows yo me bajo del escenario y vienen las señoras y me dicen o sea que mi hijo se quiere hacer igual la me toma fotos fotos y se dan y me está bien digo que es muy importante pero en julio había sido don julio su peluquero le agarró después un concierto hasta aquí pido un aplauso para hacer realmente son muy carismáticos te deseo lo mejor y bueno buena música